Yo soy amante del gobierno nacional. Podrán decirme traidor de mierda y no sé qué más, nada. Respeto porque es un gobiernazo. Y el presidente es un presidentazo. Qué tipo lindo que es don Evo Morales. Nuestro cariño a semejante presidente como don Evo Morales. No hay. ¿A dónde va a haber otro presidente como Evo? Díganme. Usted que no se vaya a morir, Evo, Dios mío, el de Cristo. Nos deja todo en calzoncillos. Con él está bien la República. Enamorado. Ya, yo también de él. Qué tipo lindo que es don Evo Morales. Entonces está de acuerdo con la idea de la reelección. Estoy, yo estoy de acuerdo. Yo estoy hablando por mí mismo, ¿no es cierto? Alcalde, ratifica el apodo del presidente Morales estando ahora y presente. ¿Ratifica? Sí. ¿Va a hacer campaña? Sí. ¿Desde cuánto, alcalde? Desde ahorita. Voluntariamente está de presidente. Voluntariamente se queda. Y todo el mundo le pide que se quede ya. Todos estamos incluidos en el todo mundo, presidente. Yo opino que usted debería pensar bien, porque es un problema personal, y quedarse de presidente si puede. Porque lo está haciendo bien. Ninguém como usted lo ha hecho bien. Usted se tranquilo. Usted es un buen presidente. Un hermoso ser humano. Un buen amigo de la patria. La patria confía en usted. Entonces, si puede, quédese.